Hola amigos y amigas, perrunos y perrunas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Más Que Un Amigo, a un video de Conoce Amp y pues para esta ocasión les voy a presentar otro producto de Walladog les comento otro producto porque si recuerdan nuestros fieles seguidores pues ya les enseñamos un producto que se vende en esta tienda online para mascotas de Walladog el cual era un helado especial para perros en el cual participó pues obviamente Danger, Danita y además estaba también nuestro amigo Lu que ya fue dado en adopción hace más de un año más o menos pues ahora de Walladog nos llegó otro producto interesante que ellos venden ¿verdad Danger? ¿ya lo quieres probar? ah por cierto aquí viene como un flyer, un tríptico con varios de los productos que ellos venden miren venden vinos para perritos, obviamente no tienen alcohol ni nada de eso es especial para perros, aquí también está el helado que les comentaba muy fácil de hacer para que vayan a checar el video también pasteles, algunos artes decorativos referente a perritos como cuadros también venden algunos moños, mochilas de viaje ah también venden el Petnostics, ya le había hecho también un video a este producto para monitorear la salud de nuestras mascotas basándonos en la orina de los perros este producto me salió en una Woof Pack pero pues obviamente aquí en Walladog lo pueden conseguir también platos, bebederos y así y además cuando compran ustedes cosas pues también van acumulando puntos para que después pues compren más productos de esta tienda en línea así se llama Walladog de todas formas ya saben aquí siempre les dejo en la descripción de los videos los links a las tiendas online y de todo esto pero ahora sí vámonos a lo interesante de este producto que me va a facilitar mucho la vida para Dana y para Danger ay no lo puedo sacar listo y pues es esta manguera para bañar a los perros así es, una manguera para bañarte a ti Danger no te escondas esta manguera ya la había visto varias veces en redes sociales y así y ya tenía ganas de poner mis manos en este producto para probarlo y enseñárselo a ustedes en un video vean es esta manguerita que es como tipo de esos cepillos tipo guante que te pones así en la mano para facilitar como pueden ver pues el aseo, el baño de nuestras mascotas porque yo usualmente baño a Danger y a Danita con la regadera de mi baño dejando caer pues el agua desde la regadera hasta el cuerpo de mis perros que es algo bastante, bastante incómodo y tardado en enjuagarlos en remover pues todo el shampoo y el jabón que les queda en el cuerpo y con esta manguera va a ser muchísimo más fácil enjuagarlos echarle el agua en el cuerpo de nuestros perros incluso en zonas un poco más difíciles como pues la pancita, las patas y así y pues bueno esta es la cajita ah mira de hecho aquí está pues la presentación del producto cómo se usa es esta la manguerita así te la colocas en la mano y tiene como unas cerditas que ahorita les voy a enseñar para justamente pues tallar y de ahí mismo sale el agua para enjuagar a nuestros perros, también gatos por lo que veo aquí vean así sale el chorro de agua pero bueno vámonos ya con el producto porque yo sé que ustedes ya lo quieren ver funcionando y probando en alguien que está por ahí de chismoso y pues aquí está la manguera, vamos a quitar la caja vamos a abrirlo Daniel como que muy inocente, no sabe de qué se trata esto ni sabe que lo voy a probar en él wow se ve que es un buen tamaño igual y son como que será metro y medio, dos metros aquí vienen obviamente las distintas accesorios por así decirlo para las tomas de agua y vean pues es básicamente una manguera como una corriente de esas para regar el jardín de la casa pero pues con este terminado para pues asear a nuestros perros echarles el agüita por aquí sale el agua en estos hoyitos de en medio y estas cerdas de alrededor ey no es un juguete es pues para tallar con el mismo shampoo o el jabón pues así el pelaje de nuestros perros más o menos así y ya nada más sale el agua y pues les enjuagamos todo su cuerpecito les retiramos el jabón y ya me llenó aquí de pelos este cepillito ey no es un juguete por aquí tenemos esta como válvula esta como interruptor que va a dejar que se cierre o salga el agua de estos orificios que les enseñé que si lo ponemos aquí en off justamente en la flechita pues es que va a detener el agua que salga el agua de estos hoyitos y cuando lo abrimos pues bueno ya va a salir el agua de aquí como les comento yo creo que ha de ser como un metro metro y medio de manguera bastante bueno como para bañar a cualquier tipo de perro de diferentes tamaños obviamente esta parte la conectamos a cualquier toma de agua ya sea en el jardín o en el baño de nuestro hogar que es en el caso donde yo lo voy a utilizar porque pues yo no tengo jardín aquí tenemos otras dos diferentes tomas de agua porque pues bueno hay diferentes tipos de tomas de agua diferentes tipos de no sé cómo llamarle de llaves o no sé cómo le llamen ustedes que de hecho incluso esta trae como una cadenita para colgarse para que no se vaya a desprender la toma de agua creo que aquí hay un ejemplo si no mal recuerdo ah sí miren ahí está se pone ahí y con la cadenita ya nada más lo amarras y ya no se va a zafar de la toma de agua y pues bueno yo en mi caso lo que voy a hacer porque mi toma de agua del baño es diferente va a ser colocarlo así y bueno esta yo la voy a conectar así tal cual en la llave de mi baño en la parte de la regadera y pues como están viendo en los videos de muestra pues es muy muy fácil y muy práctico ya bañar a nuestros perros con esta manguerita ya que nos podemos colocar muy fácilmente este cepillito de la manguera en nuestra mano sin que se esté zafando o cosas así además de que también tenemos ahí como les había comentado el acceso a cerrar o abrir el agua en lo que estamos bañando a nuestros perros se hace un baño súper fácil súper rápido tanto como para perros pequeños para perros grandes como les comento en zonas como más difíciles de echarles agua como en la panza, en las patas incluso en el rabo sin duda este va a ser uno de mis productos favoritos para el baño de mis mascotas de mis perros y el costo de esta manguera en Waladoc me parece que es un costo de 270 pesos o algo así similar no más de 300 ellos hacen envíos a todo, todo, todo México y pues bueno espero les haya gustado muchísimo este video este producto ahí dejen en los comentarios pues si piensan adquirirlo si ya lo adquirieron que tal les está funcionando y díganme verdad que es más fácil bañar a los perros con esta manguera se me hace súper súper útil y pues bueno sigan a Waladoc también en sus redes sociales ellos tienen Facebook Twitter e Instagram también obviamente síganos a nosotros en las redes sociales recuerden dejar muchos likes muchas patitas limpias arriba verdad señor y pues nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!